Voy a contar una historia De un hecho real que pasó De aquel tremendo suceso Que el mismo Valle tembló Cuando Goliath cayó al suelo Porque David lo mató Dijo David a Saúl Nunca desmayes valiente Yo quitaré la vergüenza Para que sepa esta gente Que nunca deben temer Los hijos del Dios viviente Era hijo de Isaí En la simiente de Abraham Aquel mancebo valiente De la tribu de Judá Cuando llegó el alcornoque Todos estaban temblando Nomás de ver al gigante Cuando venía caminando Cuarenta días con su noche Los estaba desafiando Dijo David al gigante Aquí terminó tu suerte Voy a quitarte la vida Yo mismo seré tu muerte Así acabó con su vida Con una piedra en la frente ¡Gracias! Gràcies! Gràcies! Gracias por ver el video. Con gran alegría les quiero contar lo que sucedió en el río Jordán. Un niño precioso que había de salvar a su pueblo amado, el mismo Satán. El rey faraón quería matarlo porque éste temía que el pueblo aumentara. Y mandó traer todas las parteras y les ordenó que éste le avisara. Ay, qué valor de mujer, temiendo el momento que el rey la encontrará. Por eso lo puso dentro de la arquilla y le echó a las aguas que ellas lo salvaran. Y como el Señor escucha el clamor y las aflicciones de toda su gente. Y usa la hermana del rey faraón para que librara a Moisés de la muerte. Más tarde el Señor amó y se llamó. En el monte Ores se le apareció. Lo mandó que fuera con el faraón que dejara libre a toda su nación. El cruel faraón y toda su gente fueron enjuiciados por el Dios viviente. Al ir persiguiendo al pueblo de Dios, llegando al Marroco encontraron la muerte. Así termina la historia de este hombre valiente. El cruel faraón y siervo de Dios, que se le enfrentó al mismo Satán, llevando a su gente a tierra de cana. A todo el pueblo que me esté escuchando. A lo que canto pongan su atención. Describo la vida de un hombre valiente, que fue un ejemplo su nombre lajo. Las luchas y pruebas vinieron a él, perdiendo a sus hijos su ganado también. Se enfermó de llagas quedando postrado. Más no renegó, era mucha su fe. Más no renegó, era mucha su fe. De modo hermoso. No renegó, renegó, no renegó, no renegó. Reniega de él y muérete ya. Hijo le contesta, mi Dios me los dio. Dios me los quitó, bendito Jehová. Pasado algún tiempo Mi Dios lo sanó De estar en postrado Dios lo levantó Bendijo sus bienes Si le dio más hijos Fueron más hermosos De por la región La vida dejó Un ejemplo de fe Si pasas por luchas Acuérdate de él Y clama a mi Dios Él te va a responder Él nunca nos deja Si tenemos fe Su esposa le dice Dónde está tu Dios Reniega de él Y muérete ya Hijo le contesta Mi Dios me los dio Dios me los quitó Bendito Jehová Allá en Belén Miren lo que ha sucedido En las pajas de un pesebre El Redentor ha nacido José y la Virgen María Pedían posada en las casas Pero nadie le sabría Y se cumplió la palabra Llegaron a un pesebre Les permitieron la entrada Donde nació el Rey de Reyes Aquel que el mundo cambiara Su misión era salvarlo A eso Cristo venía Trae el mensaje de vida Y nadie lo detendría Así como en aquel tiempo El Señor pide posada Ábrele tu corazón Dile que él more en tu casa Llegaron a un pesebre Les permitieron la entrada Donde nació el Rey de Reyes Aquel que el mundo cambiara Nunca, nunca, nunca Nunca, jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia De aquel joven revolucionario Que valiente ganó la batalla Terminando en la cruz del Calvario Él peleó sin cuartel y sin armas Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante Al rival nunca le dio la espalda Coronando en la cruz del Calvario No le teme, no le teme ni a la misma muerte Sean dominiosos sean potestades Gente pobre fueron sus amigos Gente pobre fueron sus amigos Y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaban las noches Por su pueblo lo vieron orando Por su pueblo lo vieron orando Porque monchas fueron las hazañas De aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Condominio reprende a los vientos A su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Sean dominiosos sean potestades Sean dominiosos sean potestades Sean dominiosos sean potestades Hace casi dos mil años Hace casi dos mil años Que estas cosas sucedieron Del Jordán a la Ribera Se aparece un pregonero Juan Bautista se llamaba Era un enviado del cielo ¿Quién eres? le preguntaron Soy la voz del justiciero Generación de culebras Habrán derecho sendero ¿Qué árbol, qué fruto no dé? Leña será del infierno Toda la gente le ovió Venía agarrando parejo Herodes no se escapó También le dijo su precio Y con esto él se ganó De su amante odio y desprecio Airada dijo Herodias La muerte de ese hombre quiero Mi alma no descansará Hasta verlo en el infierno Decapitado murió El siervo del Dios eterno Muchos valientes han muerto Por la verdad sucumbieron Pero un hombre como Juan Yo todavía no lo veo Fue lo que dijo el Señor De esos acontecimientos Que quieres que haga Le dijo el maestro Aquel pobre ciego Que un día le encontró Le dijo al maestro Quiero que me sanes Que toda la vida Ciego he sido yo Le dijo el maestro Quiero que sea sano Quiero que sea sano Él puso las manos Ya que el ciego vio Feliz y contento Gritaba de gozo Y a toda la gente Le testificó Y ahí viene el maestro Y ahí viene el maestro Gritaba la gente Por donde él pasaba Su gloria se vio Sanó a los enfermos Salvo a los perdidos Y aún a los muertos Él resucitó Jesús es el mismo De ayer y de hoy Por todos los siglos De la eternidad Él es el que salva Él es el que perdona Él es el que al hombre Da felicidad Ahí viene el maestro Gritaba la gente Por donde él pasaba Su gloria se vio Sanó a los enfermos Salvo a los perdidos Y aún a los muertos Él resucitó A todo el pueblo Que me esté escuchando A lo que canto Pongan su atención Describo la vida De un hombre valiente Que fue un ejemplo Con su nombre El amor Las luchas y pruebas Vinieron a él Perdiendo a sus hijos Su ganado también Se enfermó Se enfermó de llagas Quedando postrado Mas no renegó Era mucha su fe Su esposa Su esposa le dice ¿Dónde está tu Dios? Reniega de él Y muérete ya Hijo le contesta Mi Dios me los dio Dios me los quito Bendito Jehová Pasado algún tiempo Mi Dios lo sanó De estar el postrado Dios lo levantó Bendijo sus bienes Y le dio más hijos Fueron más hermosos De por la región La vida dejó Un ejemplo de fe Si pasas por luchas Acuérdate de él Y clama a mi Dios Él te va a responder Él nunca nos deja Si tenemos fe Su esposa le dice ¿Dónde está tu Dios? Reniega de él Y muérete ya Hijo le contesta Mi Dios me los dio Dios me los quito Bendito Jehová Hijo le contesta Estas cosas sucedieron Estas cosas sucedieron Del Jordán a la Ribera Se aparece un fregonero Juan Bautista se llamaba Era un enviado del cielo ¿Quién eres? Quien eres le preguntaron Soy la voz del justiciero Generación de culebras Habrán derecho Habrán derecho sendero Que árbol que fruto no dé Leña será del infierno Toda la gente le vio Venía agarrando parejo Herodes no se escapó También le dijo su precio Y con esto él se ganó De su amante odio y desprecio Airada dijo Herodias La muerte de ese hombre quiero Mi alma no descansará Hasta verlo en el infierno Decapitado murió El siervo del Dios eterno Muchos valientes han muerto Por la verdad sucumbieron Pero un hombre como Juan Yo todavía no lo veo Fue lo que dijo el Señor De esos acontecimientos Con gran alegría Les quiero contar Lo que sucedió En el río Jordán Un niño precioso Que había de salvar A su pueblo amado Del mismo Satán El rey faraón Quería matarlo Porque éste temía Que el pueblo aumentara Y mandó traer Todas las parteras Y les ordenó Que éste le avisara Ay, qué valor de mujer Temiendo el momento Que el rey la encontrara Por eso lo puso Dentro de la arquilla Y le echó Y le echó a las aguas Que ellas lo salvarán Y como el Señor Escucha el clamor Y las aflicciones De toda su gente Y usa la hermana Y usa la hermana Del rey faraón Para que librara Moisés De la muerte Más tarde Más tarde De la muerte Se le apareció Lo mandó Lo mandó Que fuera Con el faraón Que dejara libre A toda su nación El cruel faraón El cruel faraón Y toda su gente Fueron enjuiciados Por el Dios viviente Al ir persiguiendo Al pueblo de Dios Llegando al Marroco Encontraron la muerte Así termina La historia De este hombre valiente Y siervo de Dios Que se le enfrentó Al mismo Satán Llevando a su gente A tierra de Cana Se para Frente a una aldea A Jesús Maestro le dice Danos hoy Misericordia Que tú nos puedes sanar Mientras iba Mientras iba de camino La lepra desaparece Entonces uno de ellos Empezó a glorificar Misericordia 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 Yo soy uno de los diez Misericordia Que he venido Que he venido A darte Gracia Misericordia Misericordia Con mi rostro Puesto en tierra Misericordia Aquí postrado palabras fueron diez los que he limpiado y los otros no se ven ¿cuántos ya han olvidado? así como aquellos días sanidades y milagros y también su salvación se fueron sin darle gracia buscando otros caminos fueron mal agradecidos se olvidaron del Señor yo soy uno de los diez que he venido a darte gracias con mi rostro puesto en tierra aquí postrado a tus pies tristemente mencionó jesucristo estas palabras fueron diez los que he limpiado y los otros no se ven mi rostro con mi rostro de la noche y no yo soy uno de los para que se vienes Gracias por ver el video.